Es un crecimiento inclusivo, es toda una teoría que han desarrollado ciertos economistas, también ciertas instituciones, y tiene que ver con el crecimiento que necesitan los países para que realmente sea sostenible. Ese es un crecimiento que debe tener tanto en cuenta como el aumento del empleo y también la productividad. Y también descarta como que mecanismos para reducir la pobreza, la desigualdad, como podría ser la redistribución de ingresos, o sea, lo que necesita cualquier país para crecer sostenidamente, para reducir la pobreza y para reducir la desigualdad, es un crecimiento que esté enfocado en la producción, en aumentar el empleo productivo, no solamente el número de puestos de trabajo, no solamente en aumentar el número de empleados, sino también que ese empleo sea productivo. De ahí vamos a tener un crecimiento sostenible y de ese aumento de la productividad vamos a tener también una recuperación del salario real del venezolano, que es algo que todos los venezolanos hoy les inquieta, porque ven que su salario no les rinde, que su salario está cada vez disminuyendo a nivel de su poder de compra.